¡Mira lo que me encontré, wey! ¡Me encontré un micrófono, wey! ¡Guáchate esto! ¡Guáchate esto, wey! ¡Encontré un micrófono nuevo! ¡Para cantar! ¡Para ir al karaoke! ¡Voy a tener micrófono nuevo! Nomás que hay un problema con este micrófono. Cada vez que donan, como que vibra. Y pues como que eso no está chido, ¿no? Así que voy a decirles que no donen cuando esté cantando, porque me va a liberar en la mano. Este es un chat cristiano. Sí, sí, sí. Y esto es un micrófono. El trigo. Dice a HH como los de la plataforma naranja a huevo. ¿Qué? Chocoluta. ¡A la madre! ¡Ey, gracias por la donación! Eh...